Y seguimos en el sector del olivar porque ya está a punto de salir el primer aceite de este año. De hecho, ha empezado la recolección en las zonas más altas y con más sol. Ya vamos a escuchar todos el rugir de esas máquinas por toda la provincia. Eso sí, como venimos avanzando, esta cosecha va a ser más corta. Este empresario sigue empeñado en un proyecto cargado de laureles. Durante los diez últimos días ha analizado el índice de madurez y la calidad del fruto. Aunque el índice de madurez hace diez, doce días era muy bajo, es decir, la mayor, un 95% de los frutos seguían verdes, es decir, un índice de madurez uno, tendríamos que ver en el tiempo que evolución iba teniendo. El dato lo tiene y coincide precisamente con la muestra obtenida en esta parte de la finca. Aquí ha comenzado la cosecha. En cuanto a las cualidades de calidad química del aceite, la sepulco han perfecto, pero si hablamos además de las que el consumidor percibe, que son las organolépticas, es el auténtico zumo de aceituna. Cuando cogemos la aceituna en un estado de madurez óptimo, en un envero, en un cambio de color, donde no vamos a conseguir el máximo de aceite, pero vamos a conseguir el máximo de la expresión del zumo. A partir de ahora, tres cuadrillas con cerca de 50 trabajadores emplearán unas dos semanas efectivas para recolectar unos 14.000 olivos de la variedad picual. Esa inmediatez le asegura el estado del fruto y la calidad química y orgánica del aceite. En cuanto al incremento de costo, vuelvo a decir que se relativiza por el resultado económico al final que obtenemos con la venta del aceite. Es decir, todo y cada una de las partes del costo que interviene para cada kilo de aceituna se tiene en cuenta para formar parte del precio. Siete años lleva este empresario empeñado en corregir la tradición. Y no es el único. Cada año se suman más. Después de siete años no hemos vuelto atrás, entre otras cosas, porque el proyecto requería de unos años para consolidarse. La consolidación no está en solamente sacar aceite de calidad, sino obviamente en una empresa conseguir los resultados en ventas que se pretendían. Logrado este objetivo, habla de otros paralelos ligados a esta producción.